Por venir, el gusto de recibirte. El gusto es mío, gracias por la invitación. En el trillo, como corresponde. Sí, y en la recta final. ¿Y con qué sensaciones se llega a este San José, a esta jornada que tiene, lógicamente, mucho de expectativa, pero también de militancia, y en este trabajo de tratar de que el tema permanezca instalado, que además de que el tema esté instalado, que eso se traslade a la voluntad de la gente de firmar, es como en un escenario que además es absolutamente complejo, y a la vez cuidarse. Que ha sido un gran tema, ¿no? Porque, sí, bueno, verán que estamos ahí atrás de todas estas protecciones. Nosotros venimos con PCR negativos hace minutos. Sí, y venimos con doble vacunación, venimos, estamos en nuestra burbuja. Pero cuidándonos al máximo con las medidas sanitarias, y tratando también de dar el ejemplo para que todo el mundo se cuide, ¿verdad? Porque esto ha llevado mucho más tiempo del que pensábamos, y la fatiga pandémica es una realidad. Ajá, claramente. Nosotros pedimos la postergación del plazo para la entrega de las firmas, entendíamos que correspondía, dado la emergencia sanitaria, y no se nos concedió. Con lo cual, bueno, estamos haciendo esto, ¿no? Saliendo mucho menos de lo que querríamos salir. Claramente. Pero trabajando también sin aglomerarnos, tratando de que todo el mundo tenga las medidas de higiene, de distanciamiento, de protección, pero tratando de llegar. Y creemos que se llega. Faltan todavía firmas. Hay mucha gente que está dejando para último momento. Y nuestro principal mensaje es, bueno, no hemos podido, por la pandemia, por la estrategia del gobierno, y por otras razones que viene bien intercambiar, lograr que el tema se debata ampliamente. Hicimos una campaña electoral hacia las elecciones nacionales, donde el actual gobierno decía que iba a implementar una ley de urgente consideración. No manifestaba sus contenidos. Y bueno, casi 500 artículos trataron un montón de temas. Y dentro de ellos, bueno, quedaron algo menos de 500 en la ley definitiva. Y nosotros pretendemos que hoy se acompañe la posibilidad de dar el segundo paso. Hoy le estamos pidiendo la firma a las personas para que habiliten el mecanismo. Hoy con la firma no se dice ni a favor ni en contra. Nosotros estamos en contra de los 135 artículos más negativos. ¿Criticamos la ley en general? Sí la criticamos, porque entendíamos que el constituyente, cuando determina la ley de urgente consideración, y pone que no puede haber más de una en consideración en el Parlamento, es porque le pone una temática específica, una realidad concreta. No las decenas de temas que abarca esta ley de urgente consideración. ¿Por qué no vamos contra toda la ley? Porque nosotros votamos muchos artículos, trabajamos para mejorar muchos artículos. No le quita el carácter negativo general que tiene el mecanismo de haber metido en un ómnibus todo lo que había al paso. Pero, bueno, también en el intercambio legislativo hay cosas que se mejoran, y nosotros dentro de estos 135 artículos, tenemos algunos temas que, bueno, forman parte de lo que es la concepción ideológica del actual gobierno, y que creemos que son negativos para el país. ¿Esto supone estar a favor o en contra del gobierno? No. A ver, esto supone que hay temas que estamos convencidos, que gente que incluso votó a este gobierno no estaría de acuerdo. Las realidades que se nos vienen dando de esta pandemia que se prolonga, bueno, es que en el mundo los países ricos y pobres, los organismos internacionales que siempre están exigiendo la mayor austeridad en las cuentas públicas, están recomendando invertir porque la caída es muy brusca y el tiempo se viene prolongando mucho. Entonces, recuperar a posteriori siempre es más costoso que evitar que las cosas se desplomen, como tú bien decís, actualmente. Tenemos, entonces, una regla fiscal que está incorporada a la ley que hoy está vigente. O sea, lo que nosotros vamos es en contra de determinados artículos que ya se votaron. Ese es el mecanismo que nos permite la Constitución. Entonces, habilitar esa segunda etapa en la que vamos necesariamente a poder discutir sobre los contenidos, porque el gobierno va a tener que defender su posición. O sea, hasta ahora nos mata silencio para que el tema no esté en la consideración pública. Y además, como todos estamos extremadamente preocupados por no contagiarnos, porque no se contagia nuestro entorno, por las realidades sociales y económicas de mantener el plato de comida en la casa, la cantidad de empleos que se han perdido, la gente que tiene trabajos precarios y que con esta realidad sanitaria no los puede implementar. Y en esto voy a un tema que me interesa comentarles porque, a ver, no es parte de los artículos en consideración. Es parte de una valoración que se ha hecho en el sentido de que, bueno, ¿por qué había tanta gente que tenía una relación precaria desde el punto de vista laboral? Y acá importa mucho aclararle a la ciudadanía, el mundo y Latinoamérica en particular, que siempre es lamentablemente el continente más desigual, no el más pobre, sino el que distribuye más desigualmente su riqueza. Tiene una realidad que de cuatro trabajadores, tres son informales y uno es formal. Es altísimo el porcentaje. Es altísimo. Y Uruguay tiene de cada cuatro trabajadores tres formales y uno informal. O sea, la relación inversa. Los 15 años de gobierno del Frente sirvieron para salir prácticamente una relación, dos formales y dos informales, a tres formales y uno informal. Pero igual es 25% de la población que trabaja. Entonces, ante aquellos argumentos de que, ah, bueno, entonces todo no era tan maravilloso. No, ¿cómo? La sociedad, porque esto, más allá de la orientación del gobierno, lo logra la sociedad. Sin dudas. Logró que de cada cuatro, tres estuvieran formalizados. Entonces, ese 25% que tiene un trabajo que no da todas las protecciones, es el que tenemos que sostener para que no se caiga. Pero además hay que sostener al pequeño emprendedor, que es la enorme mayoría. Las pymes son la enorme mayoría, las empresas grandes son las menos, ¿verdad? Entonces, claro que hay que invertir. Y una regla fiscal va en contra de eso. No porque haya que invertir sin ton ni son, sino porque hoy seguir promoviendo situaciones que eviten la caída de las personas es clave. A ver, nosotros hemos planteado adelantar un año la obra pública, porque allí se generan una serie de oportunidades. Y como hoy la emisora de la economía hace. De oportunidades. No hay quien lo discuta, ¿no? Sin duda. Es el empleo y es todo lo que el empleo va generando en el mercado interno. Bueno, no se hace. Y hay margen para hacerlo. O sea, eso no es una situación que el país no pueda enfrentar. Que tenemos un déficit fiscal, sí tenemos un déficit fiscal. Que preferiríamos irlo disminuyendo, sí, lo intentamos, algo contuvimos y el gobierno actual está empecinado. Pero de lo que se trata es de que esa regla fiscal no nos ate de manos en lo que tiene que ser el gasto público, cuidando todos los equilibrios macroeconómicos, tener disponibilidad para poder, bueno, hacer estas cosas, como adelantar un año la obra pública y con ello vender un shock, ¿no? Si son cosas que hay que hacer, no es gastar la plata por gastarla, son cosas que se necesitan. Es invertirla. Y entonces, el déficit fiscal no se puede convertir en un déficit social, porque ahí eso se potencia y la realidad es peor. Se pierden capacidades, se pierde el hábito de trabajo, se pierden un montón de cosas que realmente nosotros no entendemos por qué Uruguay sigue estando al final de la tabla en materia de inversión social, ¿no? Y eso se enojará el gobierno, pero Cepal trabaja los datos oficiales y Uruguay es de los que menos ha invertido pudiendo hacerlo. ¿Y qué relación directa tiene esto con, voy a poner dos preguntas en una, con la recolección de firmas? Y por otra parte también, una sensación muy personal, si se quiere, y es lo difícil que ha sido también para elaborar, uno lo puede entender, también hay diferentes miradas, pero elaborar una estrategia en conjunto en el marco de la campaña de recolección de firmas. ¿Y a qué voy con esto? Lo decía recién, bueno, nosotros estamos tratando de juntar las firmas para que el pueblo refrende, o no, estos 135 artículos. Hay quienes dicen, no, no, esto es una campaña contra el gobierno, ahí vamos a establecer cuáles son las fuerzas reales de la oposición. Entonces, es como que no hay una única línea estratégica, incluso en la campaña de recolección y en lo que puede venir después. Bueno, primero, coincidimos en esto, fuerzas políticas, fuerzas sociales, y siempre es bueno tener un rumbo, y acá el rumbo queda claro que trataría de recorrer todos los momentos hasta lograr la derogación de esos artículos que a nuestro juicio, bueno, son complicados para la vida concreta de las personas y como desarrollo estratégico del país. Pero sin duda, cuando yo hago hincapié en que en esta etapa de la recolección de firmas estamos en eso, es porque más allá de lo que podamos inducir muchos de nosotros, la ciudadanía tiene que tener claro que no le estamos diciendo hoy, definase, claro, definite por esto o por lo otro, a favor o en contra. Esa es otra etapa, y es muy bueno, y uno encuentra gente que dice, yo voy a firmar, pero no tengo claro en la segunda etapa qué voy a hacer. Y está bien, son casi 500 artículos, es un montón de cosas. Entonces, a ver, junto a esto de la regla fiscal, hay otras cosas que hay que poderlas discutir. Por ejemplo, el tema de la vivienda y los alquileres, bajo un rótulo que todos compartimos, que es el déficit habitacional, que hay que seguir paliando en este país, se pone el tema del alquiler y entonces la gente se entusiasma. Uy, alquilar sin garantía, qué bueno. Bueno, pero ese alquiler sin garantía te da un nivel de precarización en el uso de esa vivienda absoluto. Entonces, hay que ser muy claro, en particular, para las personas jóvenes que no tienen inicialmente las posibilidades de construir su hábitat, de tener esas posibilidades, bueno, no tendrás la garantía para alquilar. Pero el dueño te puede sacar aún siendo buen pagador. No afecta otras modalidades. O sea, uno puede seguir con la modalidad de la garantía, por ANDA, por la cuestión de la contaduría general de la nación, los otros mecanismos que son más garantistas. Pero en realidad, acá, es como una engaña pichanga, ¿no? Vos decís, qué bueno, pero te puedo sacar al otro día, cuando quiero. Entonces, son todas esas cosas que requieren de un diálogo muy particular, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo sé que en San José, como en otros lugares, el tema de la violencia, siempre que vengo, está planteado. Ahora, pensar que el gatillo fácil puede ser la solución, es solo cuando uno ve con distancia el tema. Porque a mí, como legisladora que fui durante 20 años, si algo había antes de conformar el instituto que depende del parlamento, del comisionado para el sistema carcelario, uno veía el desfile de madres en particular, preocupadas por el trato de sus hijos en las cárceles, ¿no? Nosotros estamos aumentando la prisionización a niveles récords. Lo venimos haciendo desde el 95. Los gobiernos Frente Amplio también incrementaron la prisionización. Y no baja la delincuencia. Y esto es porque tiene otros componentes el poder evitar la reproducción del delito. Pero hay que discutirlo serenamente, porque la reacción inicial, si a vos te arrebataron el otro día en la plaza pública para sacarte 10 pesos, bueno, no estás en las mejores condiciones de discutir el tema con calma. Y además, hay una irresponsabilidad de parte de las autoridades de que todo se arregla con la prisión. Y claro, cuando uno ve otros países que cierran las cárceles, uno entiende por qué lo hacen todas las medidas alternativas a la prisión. Tienen una robustez y no es impunidad. No es que el delito no se pene. El delito no necesariamente hay que penalizarlo con cárcel. Hay delitos para cárcel, sin duda. Y hay otros que podrían habilitar medidas alternativas a la prisión. Y nosotros tenemos raquítico eso. Y yo soy autocrítica. A ver, mi partido fue crítico durante los gobiernos del Frente diciendo necesitamos destinar mayores recursos porque hay un tema presupuestal sin duda para generar esas alternativas. Además de una conciencia ciudadana de entender que la mecánica tiene que tener esas otras oportunidades, hay también una cuestión de infraestructura. Y el juez dice, pero yo no te puedo mandar un trabajo voluntario, útil, que resocialice, que además sientas que la pena te cae encima. Porque de repente tenés que ir a ayudar a la escuela donde hay niños que saben quién sos, dónde vivís. Y bueno, que vean que vos estás contribuyendo a la sociedad porque le hiciste un daño a la sociedad y estás redimiendo esa pena. Bueno, todo ese cambio cultural tiene que ir acompañado a un cambio de infraestructura y de un cambio de política. Pero el único camino es seguir llenando y vamos a, no sé, 13 mil y cuántos de presos. No imbatibles, ¿no? Nosotros, Estados Unidos y pocos países más, tenemos ese nivel de prisionización. Entonces, hay un montón de temas que importan discutir. Habíamos avanzado, por ejemplo, en materia de inclusión financiera, que hay que perfeccionar toda política, siempre hay que perfeccionarla. Pero la garantía que le da a la trabajadora o al trabajador que tu patrón te pague y quede digitalmente la huella de qué te pagó, qué no te pagó, es muy importante. Esto es pensar que los patrones son malos. No, no. Es que esta es una garantía. Y bueno, hoy depende de la negociación entre el patrón y el trabajador o la trabajadora. Es una relación desigual. Entonces, el que te quiera embromar, encuentra la forma de embromarte de mejor manera. Al que paga bien, no le va a afectar. Te lo puede pagar directamente bien o te lo puede pagar por mecanismos digitales. Entonces, cuando el mundo va hacia determinado lugar, vos que avanzabas en ese camino, retrocedes varios casilleros. Y está. Todo eso es lo que nosotros queremos discutir en la segunda etapa, si alcanzamos las firmas. Las firmas hay que entregarlas el 7 de julio. Y por tanto, aún faltan, no me pregunten el número exacto, porque la verdad que no lo tengo. Sé que va a haber una conferencia. Va a haber una conferencia de prensa. De todas formas, Mónica, volviendo un poquito al principio, hay una... Tú lo mencionabas en el comienzo de la entrevista, la falta de debate. Lo importante que ha sido la falta de debate. Eso ha propiciado en la población, en cierta manera, una desinformación del tema. Con debates difíciles. Exactamente. Por eso no le hemos dado a la gente la herramienta para que pueda deducir justamente lo que vos planteás, de que esto es una etapa previa a la resolución, de que hay una etapa a seguir, de que hay un tiempo a seguir y que hay un estudio del tema, además. ¿Cómo se logra eso en tan pocos días? De lograr de que... De esa llegada a la gente en forma casi directa, dentro de lo que nos permite este tema de la pandemia. ¿Esa información primaria, digamos, para que...? Uno a uno. Uno a uno. Porque justamente todo esto estamos corriendo con... Si es difícil juntar tantos cientos de miles de firmas en estas circunstancias, es extremadamente complejo. A ver, en mi caso personal, puedo venir acá y después me guardo. Porque yo concibo que el tema de disminuir la movilidad es un tema clave para ayudar a la vacunación. En esto el gobierno ha sido absolutamente reticente y ha mandado un mensaje muy complicado. Por un lado, de que con la vacuna está todo arreglado. Y por otro lado, de que el pueblo no tiene ganas de responder a la baja de la movilidad. Y yo creo que si alguien tiene responsabilidad es el presidente en decir, a ver, gente, esto es así científicamente. El virus acompaña la movilidad y la interacción entre nosotros porque nos movemos para interactuar. Si no hay ese vehículo, si no estamos nosotros, el virus no se puede transmitir. Es de pero grullo. Estamos mandando de parte del gobierno un mensaje diferente. Y además, renunciando a que si efectivamente todos estamos con fatiga pandémica y queremos encontrarnos y en particular los más jóvenes, bueno, alguien nos tiene que decir las consecuencias son los miles que se enferman por día y las decenas que fallecen por día. Y que hay muertes evitables, hay muertes evitables y ese es otro concepto que yo puedo entender que un abogado no entienda estas cuestiones que tienen mucho de conceptos médicos. Ahora, para algo están los asesores que te están diciendo cómo son las cosas una y otra vez. Lamentablemente y con todo el dolor del alma asistimos a una salida del GACH cuando tenemos esa capacidad de tener gente que entrega porque entiende que si la sociedad le dio la formación a la cual pudieron acceder en una circunstancia como esta tienen que brindar desinteresadamente todo lo que saben. Y bueno, y nos damos el lujo de desoírlos porque en algún momento en aquello que viene el tren con las vacunas y por otro lado el virus en algún momento le vamos a poder ganar. En medicina esa cuestión probabilística no es así. nosotros siempre nos ponemos en el plan de mayor de mayores riesgos de mayores consecuencias. Hay que ganificar por la peor de la situación. Exactamente porque tenemos un deber ético que es que no se produzcan hechos negativos si es que podemos anticiparnos a los mismos. Entonces cuando vienen las lógicas belicistas y que la guerra y que al virus lo matamos de tal no es lenguaje para el equipo de salud que el equipo de salud lo que hace es salvar las vidas. Necesitamos y el gobierno en esto ha sido extremadamente duro en estigmatizar a los profesionales en no hacerse eco de los llamados de advertencias porque a ver se podrá pelear con la mayoría actual del sindicato médico y se manda la grotesca actuación de recibir a la a la candidata a los candidatos de la de la lista desafiante cuando hay próximamente elecciones sindicales impresentables la actitud del presidente de la república pero pero es FEMI son las sociedades científicas ¿no? son todo el nivel de este gente formada en diferentes disciplinas que te viene monitoreando todo y te viene advirtiendo y bueno la respuesta es la estigmatización el que todo esto es para desestabilizar al gobierno ¿a cuánto nos tenemos que acostumbrar? ya pasamos la barrera de los 5.000 muertos se viene corriendo el cronograma ¿no? a ver esto se alargó se alargó más de lo que cualquiera pensaba sin duda pero iba a ser para el otoño la inmunización después para la primavera hoy no sabemos y no es por falta de brazos los brazos han estado ahora yo los oía cuando llegué al estudio hablar del tema de las embarazadas tiene que haber una comunicación de proximidad de cercanía efectivamente hace unos meses no se sabía si era ventajosa o no la vacunación hoy que hay evidencia bueno hay que trasladárselo también con aquella responsabilidad científica pero también calidez y llegada ¿no? cualquiera tiene el temor a que se ha instalado ahora de mayor manera el temor entonces hay que mostrar como otros países que van en materia de olas de este de este covid ya por la tercera ola demuestran la mejor evidencia que es el comportamiento en miles y millones de ciudadanas y ciudadanos entonces estamos muy muy lentos y y con poco con poco énfasis en lo que la comunicación en estos temas significa en estos momentos ¿no? y además dando de parte del presidente y de su equipo más cercano esas versiones contradictorias no, no si yo digo que voy a restringir la movilidad la gente no va a hacer caso y entonces le sigo la corriente a la gente por lo menos decirle a que te estás arriesgando no, vamos a llegar porque en algún momento la vacuna le va a ganar al virus mientras que los científicos han dicho es la tormenta perfecta el virus reacciona frente a algo que lo quiere matar como es la vacuna entonces si hace más fuerte saca músculo y son las cepas que se transmiten más que que son más a veces algunas de ellas son más virulentas que agarran otros segmentos etarios que tienen otras complicaciones diferentes a las que se venían dando entonces ¿puede no ocurrir la tormenta perfecta? puede tenés una costa una frontera seca con un Brasil que ha sido la experiencia de campo más terrible por el negacionismo del presidente Bolsonaro entonces ¿cómo parás en esa frontera seca sin reducir drásticamente la movilidad? y a ver podemos estar hablando de países ricos pero en Europa todos sabemos que de un lado pasar de una frontera a otra no cuesta nada ¿no? te das cuenta y te fuiste de un país a otro sin reaccionar bueno lograron reducir a cero alguna movilidad que supone otros recursos todo lo que quieras pero a ver ah bueno todos firmaron una minuta de comunicación al ejecutivo para que reabrieran los shopping en Rivera los free shop en Rivera pero ¿y dónde está el liderazgo? porque ahora en ningún lado la gente se contagia y entonces ¿de dónde salen los contagios? nos traen los marcianos los contagios salen de nosotros y de que interactuemos entre nosotros entonces perdido el hilo epidemiológico a mí no me vengan a decir que de acá no salen los casos y de acá tampoco de algún lado salen entonces estamos en esa tensión ¿no? entre cuidarnos con esto entre atender los otros temas porque la pandemia no puede tapar otros temas y los tenemos que poder discutir y tenemos que poder estimular entonces ha sido difícil para nosotros también lo hemos hablado muchas veces con Pedro ha sido muy difícil para nosotros porque vos estás tentado en o te encontrás en la cruz hija de tener que informar determinadas cuestiones que uno entiende pueden ser útiles incluso para la población esto es la campaña de vacunación cómo hay que ir el pueblo a pueblo todas esas cuestiones que además por otra parte siempre fueron como muy inyectadas ¿no? es decir el viernes para el lunes sí, sí entonces y tratar también de sacarle un poco la mirada permanente de que todo lo que nos pasa es únicamente que juegue Uruguay y que tenemos hoy digamos ¿no? entonces ha sido muy difícil también para nosotros como comunicadores tratar de de plantar otra vez sobre la mesa de tener sobre la mesa temas que se alejen de esta cuestión porque además hay una una cuestión que es real y en esto es una una pandemia como toda democrática ¿no? no tiene frontera alguna ¿no? ha sido horizontal totalmente y nos pega a todos de algún lugar un poco más un poco menos pero y el ingreso a nuestro país por capas económicamente más altas de alguna manera también fue un freno porque no da lo mismo aislarte en una casa donde tenés dormitorio baño y quien te sirva a enfermarte en un núcleo familiar en donde hay mucha más gente de la que puede estar en una única habitación Mónica ha sido un placer nos hace enseñar la agenda que viene complicada exactamente riquísima charla nos hubiera encantado seguir un poquito más porque la verdad siempre es un placer un placer es mío un gusto estar con ustedes y con la audiencia que los siga gracias nos vemos Mónica se viene con nosotros 10 de la mañana 28 minutos hacemos la última pausa